Saludos mi gente, Enrique Beta TV Hoy traigo un nuevo video Hoy vamos a enseñarles lo beta de los estanques que lo estamos vendiendo Lo Kazube y otra linea más Tan pequeño, pero así se lo seguimos vendiendo a ustedes si lo necesitan ¡Entra, intro! Bueno mi gente Estaba un poco de los videos Ustedes saben, que a veces les subo videos rápido Estos beta, miren Tenemos muchos beta Ya estos yo les saqué los otros días para envasar Pero Eso no estamos todavía Hay muchos Yo voy a buscar unos beta Que este martes pasado Yo llevo unos cuantos beta Que los saqué de los estanques Les saqué de estos botinacos De los botinacos que son boca-pinta Para venderlo Entonces ya me pararon Ya me depositaron Otra cantidad más Para ver Para que se lo envíe A ver si estos boca-pintas quedan mucho grandes No Yo he sacado dos veces Porque los boca-pinta y los Kazube Los estoy vendiendo los estanques En base a una linea de boca-pinta Y tienen como una semana envasada Pequeña Perdón De Kazube Y ya los llevan Dame esta boca-pinta A ver Tengo que sacarle A ver si están grandes El taño que tienen Son boca-pinta Eso Y eso yo lo que quiero en el logo envasado Que ya se tiene que también Yo le he vendido dos veces Ya Sacándole los más grandecitos Los alfos Bueno aquí se pueden encontrar Algunos Algunos quince Los más grandes Que los otros están Los machos Pero están más pequeños Ya me veo todos los cajones Que tengo para acá también A ver Cuál tiene Lo que tengo que sacar Un novetas Para venderlo Para enviarlo Ya me pusieron un dinero Tengo que envasar 60 doble cola Uno va Y Los otros Vamos a ver Aquí siete tiene grandes Ah no Y hay muchos machitos ahí Pero todavía no están grandes No están tan grandecitos A ver De aquí Para saber Donde se lo voy a sacar Al cliente Te la quito no tiene nada Porque ustedes ven ahí Ya yo le he sacado Betas Que yo le voy a ir sacando Y vendiendo Lo más grandecito Y cuando no lo voy envasando Nueve Yo tiene Pero yo Yo lo que voy a hacer Lo voy a sacar De los hoy De todos Que están aquí De todos Estos tienen que tener Más grandecitos Que todos Yo no le he sacado Todavía Y están los alfas Ahí Para ver De todos Y de acá Cuando esto está caliente Ya no se ven mucho Comenta el colador de acción Que no se vean Porque ellos no tienen Plantas acuáticas Que ellos sí Pero si tienen plantas acuáticas Es más fácil de agarrar A mí un manchadito No es eso Se acuadito Así Porque tienen que De ese tamaño Están de ese tamaño Yo se los saco Y se los vendo Sí, mire así Están así Yo se los vendo Ya así Es un manchadito Aquí hay mucho beta Y lo que pasa que No están No sé para qué Tienen que están Porque no tienen lila Y no tienen lila Es un problema Es un problema No se van a agarrar Porque están Ustedes pensan Porque cuando tienen plantas acuáticas Ellos se ponen Todo ahí abajo Entonces el colador Lo encuentran todo ahí Dame a ver Esto Yo creo que esto también Yo lo voy a sacar aquí Que esto tiene Esto no tiene plantas acuáticas Tampoco Pero Ustedes no se alcanzan a ver Porque también yo lo saco Cuando yo lo saco Les enseño Estos son de los De los más poder Hijo Me saco esa cama Donde ve Está incómodo de agarrar Pero yo creo que aquí Quiero voy a sacar así Porque aquí veo Uno cuántos grandecitos De los alfa Ahí sí Va hacia aquí sí Miren Si no hay mucho grandecito Lo más grandecito Es los alfa Les saco 15 aquí Y 15 en otro Miren esto ya Cómo van No ven Estos son de los más poder No ven ahí Los más poder Les empiezo un manchadito Ahí que ya estoy Implementando Línea de los manchados Víenmelo ahí Estos son de los más poder Son de los más grandecitos Que hay Hasta ahora Yo me imagino Siempre a cada rato Sacándole de 20 30 A los más grandecitos Los cajones 50 Y así me voy Vamos ahora A sacárselo todo Para comenzar Para acá Para decirle después Cuántos son exactamente Vamos a hacer 15 pequeños Los saqué del cajón Pero O del tanque Los envaseé una vez Para que no se piquen Que se pican de una vez Son muy bravos Miren esto Donde están ahí Mira ya se quieren Comenzar a picar Vamos a sacarle el agua Mirenlo ahí ven Están muy bravos Mira ya están queriendo Se pica Y entonces voy a tener Que hacerlo Si yo tenía Con poca agua Y ahora Y ya comenzaron Y yo dejo ahí Y de una vez Comenzan a picarse Miren esto No me salgo de agua Para envasarlo de una vez Miren esto Son los 60 doble cola Miren el tamaño Que tienen Y ellos se van Y estos están Están caros Para enviar Así mismo Relante Este mismo tamaño Miren Ven Y aquí nos relajamos Nos sacamos el tanque Y vamos a seguir Vamos a tener el col de fuego Ya mi gente Hay un suplidor Que me va a suplir Col de fuego De ese tamaño Y un chimaran Decito Eso va a estar A su disposición También para los que Quedan col de fuego Viene por ahí Eso Ya ustedes saben Vayan anotándose Para que no se queden afuera Eso se va ahí De una vez Eso ahora mismo Está caliente Se va de una vez Miren Cuando el empaque Les voy a mandar un saludo A una cuanta persona Ahí todavía tengo Esos son de los Kazubes Pero también tengo Otra línea Kazubes con otro Pero Tengo No tiene numeración Está mucho más grande que eso Pero esto de línea Esto marca la diferencia Eso vale la pena No esperar 60 Y ahí miren Hermano De lo Kazubes Y aquí hay 16 De otra línea Estos son de los Má Poder Y ahí hay 16 también De otra línea Vamos a ir Para acá En verde Ahí hay Dame ve 60 más 30 Y 2 Son 92 37 Vete Ahí mi gente Ustedes Vienen el tamaño 97 Eso es un solo envío El Chacayzano Gallo Simón Félix Apoyando Así que ya ustedes saben Eso esto Nosotros nos damos En sentimiento Como dicen En el pueblo dominicano Siempre lo vendemos Así De ese tamaño Así Y si nos lo compran Están más pequeños Y ahí lo vendemos Lo que no hacemos Que vendemos Cría entera O camada Como le dicen Personas O sea Que nosotros lo demachamos O separamos Los machos De las hembras Y vendemos Los machos Así que ya ustedes saben Segan subiendo al canal Activando la campana Y las notificaciones Lo que se están haciendo Cada día De manera en YouTube Bendiciones Y se les quiere A ti Ejemplo Su versión De los criadores Hasta la próxima